... ...desenvuelve a través de esos más de 5.000 restaurantes... ...que tenemos por toda la comunidad autónoma... ...y que son muy importantes también... ...para elevar el grado de satisfacción de nuestros turistas... ...para que vuelvan, para que lo cuenten... ...nuestros turistas puntúan por encima del 7... ...la probabilidad de volver a Castilla y León... ...en los siguientes 12 meses de su visita... ...y casi con 8 puntos sobre 10... ...la probabilidad de recomendación a sus familiares y amigos... ...es decir, se van contentos... ...repiten y lo cuentan... ...y eso es en gran parte gracias al personal de sala... ...a los sumirieres, a los camareros... ...y a todo un sector turístico que está consiguiendo... ...entre otras cosas, que el año pasado... ...pues el impacto económico de la restauración... ...solamente lo que es la restauración y la gastronomía en Segovia... ...superar a los 57 millones de euros... ...y que estemos consiguiendo unos magníficos resultados... ...de crecimiento, tanto en viajeros como en pernoctaciones... ...pero no solamente en cuanto al volumen de turistas... ...sino insisto, en lo que es el impacto económico... ...en lo que es la generación de gasto... ...que es un indicador muy importante para nuestros empresarios... ...y ahí el escaparate que suponen nuestra oferta de restauración... ...nuestros profesionales, nuestros camareros... ...es fundamental para que la gente se vaya contenta... ...lo estamos viendo, cada vez más los turistas valoran... ...no solamente nuestros recursos patrimoniales... ...nuestros recursos naturales, sino la amabilidad, el trato... ...la calidad en el servicio... ...y ese es el camino, ese es el reto para poder mantener... ...ese nivel de crecimiento y para mantener también... ...esa buena respuesta que estamos dando a incremento de turistas... ...desde el punto de vista de las administraciones... ...pero fundamentalmente del sector... ...y en este caso a través de los camareros... ...que son magníficos embajadores de toda nuestra oferta turística. Nosotros queremos aprovechar siempre este congreso... ...para dar a conocer y a valorar el trabajo de los profesionales... ...de la hostelería, por eso durante todos estos días... ...hacemos concursos de camareros de sala... ...concursos de coctelería, presentaciones... ...concursos de café, de tirada de cerveza... ...de un montón de actividades para que vea la gente... ...que un camarero que es esa cara amable... ...que se encuentra cuando llega a una ciudad... ...no solamente sabe poner una cosa o dos... ...sabe muchísimas cosas. Lo que sí que pedimos es que el cliente sea consciente de ello... ...que nos exija, que nosotros estamos para dar servicio... ...pero también reclamamos, por supuesto... ...a la asociación de hosteleros y a los hosteleros... ...que nos valoren... ...que cuando tú tienes un buen camarero le valores... ...aquí se valora desgraciadamente con el dinero... ...o sea, yo reclamo que se pague bien a los buenos camareros... ...porque eso va a redundar en la calidad del servicio... ...y en la profesionalidad. Para que alguien que se arrima a nuestro sector... ...se quede, permanezca y digamos se siga formando... ...necesita estar bien remunerado... ...porque si no, por lo que se utiliza... ...nuestro sector es muchas veces de ida y vuelta... ...de estar unos días, de unas extras... ...y así no se consigue que sea profesional. ...nosotros nos sentimos muy orgullosos... ...como bien ha dicho antes... ...de un momento... ...y con mucho gusto... ...te hago entrega de la medalla de oro... ...de nuestra asociación... ...para que la luzcas con orgullo... ...y presumas de ello... ...de ello... ... ... ... ... ... ... Gracias.